El verdadero dolor es aquel que sufre sin testigos Y aquí está el único Alex Dani Y esto es el estilo propio y original Esto es invasión juvenil Baila chiquita, baila, baila Goza chiquita, goza, goza Baila chiquita, baila, baila Esto es el corazón de Bolivia Y no hay más ¡Qué rico! ¿Para qué mierdas me has amado para ilusionarme? ¿Por qué carajos me has querido para traicionarme? Si tú sabías que te amaba con todo el corazón Si tú sabías que te quería con todo el corazón Ahora estoy llorando Ahora estoy sufriendo ¿Por qué? Dime por qué eres así Reconozco que he fallado Muchas veces te he llorado Tú también me has traicionado Esto ha terminado Todo se ha acabado Por mi culpa nuestro amor ha fracasado Oye mujer ¿Para qué me amaste? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Alex, ya no llores Ya no sufras Ese amor no vale la pena Que se vaya Que se vaya lejos Porque cuando un amor sufrir